La vendimia se venía haciendo desde hace muchos años en una mecánica que uno la conocía. Este ha sido un nuevo camino, un desafío que estamos llevando adelante y que en principio les queríamos mostrar todo lo que hay también detrás de la escena, todos los cuidados que estamos teniendo adelante, pero estoy convencida que esto que queremos hacer va a ser una nueva oportunidad, insisto, de mostrar a Mendoza al mundo en una producción inédita. Les cuento las cosas que a mí más me emocionan de esta producción, cuando me van mandando fotos. La pandemia nos dio la oportunidad de pensarla o de repensarla, de cuidar lo que era bueno y de agregar nuevas cosas. Nunca la vendimia en definitiva había podido mostrar el lugar a donde se hacía la vendimia. Siempre se terminaba acotando esa vendimia al hecho artístico del teatro griego. Creo que esto nos está dando estas posibilidades, poder mostrar un viñedo, poder mostrar un cosechador, ir a una finca, federalizarlo. La cantidad de artistas que están pudiendo participar de toda la provincia, que en otras ocasiones no lo podían hacer. Un artista de Malargue que tenía que pensar en instalarse 15 días aquí en la ciudad para participar de la vendimia era imposible. Porque también hemos respetado que cada una de estas cápsulas en las que vamos trabajando, que son regionales, los artistas también son de esa zona, también los proveedores de los servicios son de cada una de las zonas. Entonces, bueno, tengo la sensación que esta es una gran oportunidad de poder de algún modo mostrar a su Mendoza en su conjunto y no circuncribirlo al hecho del teatro griego. Siento un poco que por primera vez las nuevas generaciones se han re-involucrado en la vendimia. Muchos de los que nos están acompañando de los audiovisuales son realmente jóvenes, talentos mendocinos, que un poco nos decían esto, jamás imaginábamos que alguna vez íbamos a estar trabajando para la vendimia. Esto termina en una producción audiovisual de aproximadamente 60 minutos que se va a ver en multiplataformas, digamos. Esto lo vamos a poder ver en la televisión abierta, lo vamos a poder ver en YouTube, lo vamos a poder ver en las pantallas de las casas, los vamos a poder ver en cada uno de estos microeventos que se están generando. Así fue pensada y esperamos que así sea y que pueda responder a esta multiplicidad de pantallas en donde queremos que se pueda ver la vendimia.